¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar con todos ustedes. Ya estamos miércoles 2 de julio. Empieza con mucha fuerza este mes patrio. Y nosotros felices de compartir con todos ustedes lo que está sucediendo. Y por supuesto quiero agradecer a todos nuestros artistas que siempre tienen la amabilidad tanto de venir aquí al set como de permitirnos ir a sus casas o a sus talleres o a los teatros y conocer qué están haciendo para poder informarlo a todo nuestro público. Vamos a empezar entonces con lo que fue Selvámonos. El equipo de Metrópolis se fue hasta Oxapampa para saber realmente qué pasa en esta parte del Perú. Las conclusiones es que hay buenísima música, mucha fiesta y sobre todo un importante intercambio cultural. Hola amigo de Metrópolis, soy José Rodríguez, director artístico del Festival Selvámonos y le presento la sexta edición del Festival Selvámonos acá en Oxapampa. Esto es un pequeño microcosmos de gente de todos lados ahora mismo, ¿no? Viene gente de Lima, gente de las ciudades de los alrededores, viene gente de otras ciudades del Perú y viene mucho extranjero también. Yo creo que lo que pasa con Selvámonos es que ya está en boca de los festivales internacionales. Yo creo que tenemos un festival para ofrecer a la escena internacional un festival único, ¿no? Yo creo que esto apunta un poco a convertirse en un festival internacional fuerte. Muy contento de estar acá en este festival tan lindo, descentralizando la música, que es lo más importante, ¿no? Tenemos pues diversos géneros, ¿no? Nos gusta mucho el reggae, el ska, el rock, el... Estamos metiendo ahorita mucho folclore mexicano, si pudieron ver, ¿no? Funcionado un poquito en alguna canción que se llama La Semilla, también con un poquito de la influencia peruana, ¿no? Estamos bien contentos de estar por acá con ustedes, compartiendo el World Beat, la fusión mexicana, latina, y pues muchas gracias por recibirnos así de... tan bomba. Bueno, este Selvámonos viene con todo, venimos con las canciones afroperuanas, con Nova Lima, y bueno, esperemos que la gente tenga la receptividad para nuestra música. Y hoy día vamos a tocar de todo un poco de nuestros últimos tres discos, canciones como Candela, Machete, Festejo, Se Me Van Los Pies, y varias más. Así que, bueno, los invitamos a visitarnos y a estar conectados con nosotros, y bueno, a no perderse las próximas ediciones. ¡Gracias! 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 Y del equipo de Metrópolis estuvieron presentes en Selvámonos, y cuando yo les preguntaba qué tal, cómo han sentido este festival, me decían, increíble, una energía que se siente en cada rincón, y además mucha gente joven, grupos de todos lados, muchísima gastronomía de la zona, ¿no? Las mermeladas que hacen, los frutos, los quesos, realmente las frutas impresionantes, y también la posibilidad de disfrutar de nuestro patrimonio natural, ¿no? Esta naturaleza hermosa que nos ofrece Oxapam, así que todo un éxito el festival de Selvámonos. A lo largo de la semana vamos a estar contándoles a través de diversos reportajes qué otras cosas los chicos nos han traído de este importante lugar del Perú en el tema cultural, pero también les quiero contar que pudimos apreciar el arte urbano en Selvámonos. ¿Cómo están, amigos de Metrópolis? Bueno, mi nombre es Paola Arbildo, y bueno, estoy aquí como líder del grupo de la Escuela de Bellas Artes, y estamos aquí en una intervención de pintura en vivo, que es parte del festival Selvámonos. Es un trabajo en conjunto de varios chicos de la Escuela de Bellas Artes, que cada uno trabaja sobre el tema de arte y naturaleza, iconografía, simbología, ¿no? Todo manifestado en lo que es el festival, ¿no? En concorde con la música, ¿no? Es un tema que concorde con lo que es el festival, el color, la música, el medio ambiente, todo eso, ¿no? Como Osapampa es una... tiene como lema algo sobre la biosfera, quiere manejar ese tema, ¿no? Les invito a disfrutar del próximo Selvámonos, y en cada momento que vean arte, por qué parte, que lo aprecien bastante, ¿no? Gracias. Ahí estaba el arte de Selvámonos, y a lo largo de la semana, como les comentaba, estaremos emitiendo diversas notas de lo que los chicos Metrópolis nos han traído, así que no se pueden perder esta semana las emisiones del programa. Y ahora sí nos vamos hasta la Fundación Telefónica, porque se presenta la exposición Cuerpo Presente. ¿Qué significa el cuerpo? ¿Qué significa parecernos a nuestros padres? A través del performance, de la fotografía, de la instalación, podemos reconocer estos cuerpos y también entenderlos un poco más. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía García de Polavieja. Soy responsable de los proyectos culturales que presentamos en el espacio Fundación Telefónica, donde nos encontramos hoy día, y vamos a visitar la exposición Cuerpo Presente. Un performance es una acción, en realidad y en teoría efímera, que sucede en la que un artista plantea una situación de cualquier índole, y eso es lo que vamos a visitar acá. Y en realidad lo que vamos a ver son registros de estas performance o de estas acciones, que en muchos casos han sido creadas específicamente para ser registradas. En realidad es una exposición de alguna forma antológica, o que lo que busca es hacer un recorrido de las performance o de las acciones que se han realizado en el Perú en los últimos 20 años, haciendo especial hincapié o buscando los trabajos que involucran el cuerpo. Entonces vamos a hacer una suerte de recorrido cronológico, o por estaciones, como le llaman los curadores, del trabajo de 22 artistas peruanos, que muchas veces se autorretratan, o porque la performance la realizan ellos mismos. Entonces el producto, el registro, es una suerte de autorretrato. Cada uno de los artistas plantea situaciones distintas y muy dispares. Comenzamos la exposición con un recorrido en el que, de hecho, podríamos hablar de trabajos que hablan sobre la vulnerabilidad del cuerpo. Creo que es una exposición que te hace reflexionar muchísimo. Es que en muchos casos es una suerte de coreografía o de situación generada por el propio artista que le da cierta intimidad y le permite contar cosas que son importantes para ellos de una manera diferente. La exposición va a estar hasta el 27 de julio y están cordialmente invitados a visitarnos en la Avenida Arequipa 1155, Espacio Fundación Telefónica. Ahí estaba la exposición de Los Cuerpos que nos presentaba Fundación Telefónica. Y les anuncio que hoy no se pueden perder el concierto de la banda chilena Chico Trujillo. Ellos estarán presentando en el Sargento de Pimienta a partir de las 10 de la noche. Así que a disfrutar de la buena música. Si vos con un adelantense, lo vámonos. Pero hoy a las 10 de la noche en el Sargento Pimienta a los chicos de Chico Trujillo. No se lo pierdan. Ahora sí nos vamos a una pausa, pero ya se encuentran los estudios Franco Cabrera y Guillermo Castañeda. ¿De qué vamos a hablar? De una comedia romántica. Vuelvo con ellos luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso aquí en Metrópolis. De verdad quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a la parte técnica y operativa porque es una maravilla hacer Metrópolis, un programa que habla de la cultura con gente comprometida y cada uno de los que son parte de este proyecto entienden cuál es su papel, cuál es su labor y por eso nos divertimos y la pasamos muy bien porque así es, así es el arte y es la cultura. Es para ser felices y muy libres. Vamos ahora con el vigésimo sexo. Es la 26... Son 26 años que el IGNA viene organizando este festival importante de danza. Esta vez Sergio Berto nos trae una propuesta coreográfica que nos habla sobre la historia de una mujer, su vida, su pasado y su futuro buscando al hombre ideal. Hola amigos de Metrópolis, soy Sergio y eso es Siete Historias. Siete Historias es un tributo a la infidelidad y a la homologamia. Cuenta a través del baile la historia de una mujer junto a seis hombres a seis distintas situaciones. El principal mensaje de la obra es que la tecnología nos puede llevar a lugares increíbles pero también a la vez nos puede destruir. Yo lo que propongo es que volvamos a lo sencillo, a que no busquemos más tanto por internet, sino que busquemos a las personas que queramos en sus hogares, volvamos al cine, volvamos a mirarnos a los ojos y proponer también dejar de ser cobardes, eso tanto como los hombres como las mujeres. Los ensayos han sido súper intensos, hemos empezado en febrero con el trabajo, sobre todo con Amelia, que está en escena y baila durante una hora y veinte, no sale de escena. Es un elenco bastante eclético en verdad, porque como comité estamos trabajando con actores, bailarines, también estamos con una mezzo soprano. El elenco está Amelia Usategui, está Jesús Neira, está Toto Flores, está Miguel Miranda, Fabricio González, Diego Milla. Estamos acá los días 3, 4 y 5 de julio a las 7 y media, no esperen para comprar las entradas, porque si vienen durante el día ya no hay más entradas y les puedo asegurar de que van a pasar un momento increíble, así que no se pierdan 7 historias acá en el himno de Miraflores. Bueno, ¿cómo no reírse con mis invitados de lujo que tengo? Estoy con Franco Cabrere, con Guillermo Castañeda y les preguntaba, ya lo vamos a conversar, ¿cómo hacen para trabajar juntos estos dos chicos geniales, que siempre tienen un espíritu muy divertido? Vamos a conversar con ustedes luego de la pausa. Rapidísima, regresamos por supuesto para hablar sobre esta comedia romántica, el amor. ¿Qué está pasando con el amor desde el punto de vista de ellos? Se los digo luego de la pausa, regresamos. Gracias. 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 un texto escrito por Daniel Amaru Silva, que es también amigo de la universidad. Y bueno, una comedia romántica trata de dos amigas, mejores amigas, que se encuentran en la sala de su casa, por circunstancias del destino, con dos mejores amigos. Y en esa sala intentan prevalecer sus puntos de vista sobre la amistad, el amor, los prejuicios. Y desde que entran a esta sala hasta que más o menos a la mitad de que se están conociendo se dan cuenta que ya se conocían de antes. Que suele pasar a veces. Que suele pasar a veces. Más o menos esa es la trama. Además los roles de cada personaje están bien definidos. ¿Cómo son ellos? Están a Bebas Carina Jordán y también está Kieramolina, ¿no? Así es. Con este cuarteto. Bueno, Franco, que está extrovertido y desenvuelto, pasa a ser una persona muy tímida, muy observada. Y Guillermo, que es bastante tímido, pasa a ser una persona extrovertida. Claro, yo que sí. Y el caso de Karina y de Kiara. Karina también, ¿no? Es una chica, una abogada, súper centrada, que justamente creo que todos en la función que hagamos en la sociedad frente al amor nos volvemos vulnerables y distintos. Entonces eso es lo que demuestra también la obra. En Kiara una chica engreída, mimada por los papás, que ahora se enfrentaba a la mentira de un chico que por el que ella estaba enamorada, ¿no? Cuando recién leyeron el texto, ¿qué situaciones se les presentó un poco comparando con lo cotidiano, con lo vivido, con la experiencia? ¿Qué los alejaba o qué los acercaba al texto a ustedes? Bueno, a mí, desde que lo leí el texto me pareció muy divertido, porque para empezar el género de la comeda romántica, a mí me parece súper interesante. Yo, como siempre digo, la clásica del hombre tiene que decir no me gusta, pero sí me pego. Con Hugh Grant, con Julia Roberts, sí me pego. Entonces, ya de por sí el texto me parecía entretenido, y si bien ahorita, por ejemplo, yo soy soltero, por decisión, de mi ex, que mejor. Pero en todo caso, veo el romance, el amor como algo bien en tercer plano ahorita y me pareció muy interesante que lo vimos, ¿no? Porque se dicen muchas verdades, hay muchas cosas. Digo, la obra siempre estoy diciendo, ¿no? Así estés enamorado o estés soltero ahorita, te cae y te sientes identificado con muchas cosas. Claro, ¿y en tu caso, Franco? Bueno, yo amo el amor, ¿no? Vivo perpetuamente enamorado, veo el amor en todos los ámbitos. Y en ese momento tus ojos en los corazones. Sí, por supuesto. No sé si en todos los lados. No, también en lo profesional. Claro, la pasión, ¿no? Lo que te mueve a... Sí, y este... Están tan salados. La amo, la amo, mira, la amo. Calma, Franco, calma, calma. Bueno, la ventaja ha sido que Daniel Amaru, en realidad, el texto llegó a mí por Guille, a quien yo considero en este momento mi socio, ¿no? En esta obra. Y la ventaja fue que Daniel fue muy generoso para con nosotros, los actores, porque nos dijo que de alguna manera lo modifiquemos previamente, previa consulta. Claro. Adaptemos el texto. Pero con nuestros propios puntos de vista. Ajá. Entonces, en esa obra es probable que vean algunas cosillas, ¿no? Más personales. De Guillermo, de Franco, de Karina y de Kiara. Ahora, en el tema del amor, porque el teatro nos permite eso, ¿no? Darnos cuenta si vivimos lo mismo. Ustedes han trabajado otros textos que hablan del amor, no sé, de otras maneras, con otros autores. Han escuchado a sus padres, abuelos, expresarse, conocen historias. ¿Cómo estás dándose el amor entre la generación de ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno. Yo siento que es un poco más efímero, ¿no? El amor en nuestra generación. Somos más enamoradizos. Uy, yo me meto a la generación. Por favor. Somos y pasamos. Pase, pase. Sí. O sea, somos más enamoradizos, pero a la vez desechamos más rápido el sentimiento. Nos aburrimos. Nos aburrimos rápido. Hay una frase que dice que en las generaciones pasadas, cuando a uno se le malograba algo, un artefacto, iba y lo reparaba, ¿no? Ahora, no. Ahora, si se te malogra un celular, bueno, lo desechas y te compras otro. Porque es así. Es mucho más práctico. Y podría estar pasando lo mismo en cuestiones del amor, ¿no? Cuando te desencantas de una persona, ya no luchas, ya no haces el esfuerzo por alimentar el amor, alimentar tu relación, ni simplemente descartas eso porque ya te aburriste y vas a lo otro. Además, nos casamos más rápido, pero también creo que el amor es más fuerte. O sea, creo que la gente se enamora y se apasiona con mucho más, no sé, si de otras generaciones, pero siento a la gente muy enamoradiza, muy con ganas de estar... Enamorados. Yo ahorita, por ejemplo, ya estoy dos años, este... Y estás en busca de... No, sí, pero no. Justamente tranquilo. ¿Qué va? Y el amor, ustedes ahora que nos han trabajado tanto con Karina como con Kiara, desde el punto de vista femenino y el punto de vista masculino, hay grandes distancias. Cuando nos enamoramos, nos comportamos igual. ¿Qué pasa? No, eso es un debate constante. Eso es un debate en la obra y desde el comienzo se plantea eso, ¿no? Cuando conoces a una persona, siempre es la mejor publicidad. Abres la puerta del carro, pagas la cuenta. Claro. Van pasando los meses y va saliendo, es el verdadero. ¿Cómo has cambiado? No es que ya has cambiado, sino que pasó la parte de la conquista. Y ya pasó. Y esa es la pregunta central de la obra. ¿Cuándo se nos ha preguntado? Sí, ¿cuánto puedes llegar a cambiar o cuánto puedes ser tú mismo, en esencia, en este mercado del amor, ¿no? En el que uno se tiene que marquetear para conquistar a una chica o un chico. Claro, y hasta qué punto es honesto y hasta qué punto no lo es, ¿no? Porque yo cambio por ti por amor o cambio hasta lograr ese objetivo de estar contigo y realmente ya, pues así soy yo y qué pena, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Que te casas y la persona era, oye, qué ordenado, mi novio es ordenado, ¿no? Claro. Oye, mi novio es súper atento. Es súper atento. Me escucha. Paga todas las cuentas, ¿no? Claro. Se casan y es desordenadísimo. Hay unas risas arriba y yo creo que se sienten aludidos. No, por supuesto, por supuesto. Claro, se casan y ya. Además, claro, nosotros también a la hora de conocer a alguien vamos conversando mucho. Sobre todo acá en Lima, creo, en general. Sí. Porque también ahorita que te contaba que he estado en Buenos Aires, hemos estado, ¿no? Hemos estado, sí. Es otra actitud allá. Claro, es otro idiosincrasio. Es otra manera. Y por otro lado también las mujeres, ¿no? Que cuando están en el plano de la conquista están muy arregladas siempre. Sí, claro. Muy cariñosas y luego ya como que... Sí, claro. Pasa en la obra. Sí, ya la va en el ándolo, ¿no? Pasa en la obra que el personaje Kiara estaba en pijama, se está despertando y viene el otro chico, entonces se cambia, se arregla, sale con bucle, creo. Claro, él te da desde las posturas, no es así, de un punto de vida de un chico y cambias la postura de una manera, como sonríes, como... Como tomas, claro. Exacto. Y bueno, y eso es lo que hemos querido contrastar, los dos puntos de vista, el masculino y el femenino. Y por eso que la dramaturgia es de un hombre, de Daniel Lamaru Silva, lo repito, y la dirección es de Silvia Latorre, ¿no? No, perfecto. Para que haya un palazón. Claro. Bueno, vamos a invitar a la gente para que los acompañen al teatro. Bueno, tengo que dar la noticia, porque nos acabamos de enterar. ¿Vergí algo? Sí, a la cámara robótica. En baja, una cámara tira, una cámara robótica. La amo también. Claro, los que no la aman son los camarones. Uno menos, ya no está Lucho, ya no está Lucho. Ya se fue Lucho, ya. Bueno, queremos invitar a... Ah, te quería contar la noticia, que hoy, que es el estreno, tenemos todas las localidades vendidas y estamos felices por eso. Qué maravilla. Gracias a tu familia. No, mentira. ¿A la tía de pita? Sí, la tía. Pero, bueno, nos quedan entonces dos funciones, que son la del miércoles 9 de julio y la del miércoles 16 de julio en el Teatro Ensamble del gran Sergio Galeani Amigo, que nos ha permitido estar ahí. En verdad se dice siempre, pero creo que sí es importante decir, vayan a Teletiquete ahorita, porque son solo dos funciones. Y nada, de verdad no se la pierdan, porque está muy divertida. Enamorados, solteros, divorciados. Todos. Y bueno, la dirección es Avenida Boloñesi 397 en Barranco. Ahí está Ensamble. Así es. Espalda de los Bombenos. Ya los estamos esperando. Y bueno, seguir haciendo teatro. Por supuesto. Es una maravilla, ustedes siempre alegran las cosas. Vengan siempre. Muchas gracias a ti, Fabio. Gracias a Franco Cabrera y Guillermo Castañeda. Nos tenemos que despedir. Vayan al teatro. No se olviden que el teatro nos da muchísimas cosas, pero sobre todo, aparte de reflexionar, cuestionarnos cosas, nos da otros puntos de vista y también nos hace mejores y felices. En estas citas nos vamos con Metrópolis. Hasta mañana, más información de la arte, la cultura y el entretenimiento. Chao. Gracias a mis modelos contratados. Gracias. Gracias.